Hola, hola, buenos días. Voy a hacer este video acerca de esta moto marca Osaka. Porque a lo mejor muchos usuarios la habrán visto en algunas comerciales y estarán con aquella curiosidad. ¿Qué tal funciona esta moto? Entonces yo aquí la ando ya de viaje, esta moto. La ando con 470 kilómetros recorridos. Es modelo GNX150. Marca Osaka. Físicamente se ve como la réplica de la GN Suzuki 125, pero en lo físico. Porque el motor, el motor de parillero que yo la compré, porque dicen ahí en el comercial que es tecnología japonesa. Que dicen que es como, es la tecnología de la CG, de la Honda. Entonces, este video lo subo, lo estoy haciendo, lo voy a subir para todas aquellas personas que tengan esa intención de preguntar por ella. Y en la medida que yo vaya recorriendo kilómetros con esta moto, les voy a ir contando, les voy a ir contando su desenvolvimiento. Se ve como la GN 125 de Suzuki, pero esta es una GNX150 con un motor de parillero de 12.5 HP. Entonces, en la medida que vaya transcurriendo los kilómetros, les voy a ir contando cómo es que esta moto se desenvuelve. Porque yo busqué, cuando la compré, busqué referencias, pero no encontré. Entonces, a lo mejor otros usuarios estén con esa curiosidad, ¿verdad? Así de que ahí, cuando vaya subiendo material, pueden escribirme, pueden escribirme. Ok, ok, entonces les dejo este bonito video. ¡Suscríbete al canal!